...el Salón de la Fama, pero Pirro nunca alteró un juego, línea de quita hacia el jardín derecho, la bola va en el hueco, allá notó Hendrick, también viene Pollack para la casa, allá se detiene en tercera Villamil, y hay doblete para Rigoberto Hernández, dos carreras más para el equipo metropolitano que ahora ganan 5 a 0. Vaya manera de golpear la pelota, a qué hora y en qué momento, clase de cutarrazo más descomunal, grosero, liso y atrevido, como si le hubiese tirado con la mano Rigoberto Hernández, ahí está el batazo entre el muchacho Michael Mendoza y Anthony Crespo, Mendoza va a buscar la pelota, que le endobla el batazo de Rigoberto Hernández, después de dos a 0.